Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Dando gracias a Dios, al Dios bueno, al Dios que no es una soledad, es una familia. Y por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios trino es un Dios familia que nos invita a orar como familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy damos una vez más gracias al Dios bueno porque nos reúne, porque nos invita, porque nos quiere hablar al corazón, porque quiere decirnos una palabra. Contentos, contentos, gozosos de haber celebrado ayer, tercer domingo de Adviento, domingo de la alegría. Y nos gozamos hoy de una manera especial porque le rendimos un tributo especial a la Madre, la Madre nuestra y la Madre de Dios, en su abocación a la Guadalupana. Damos gracias a Dios por María, nuestra Madre, María que ruega, María que intercede. Qué dulce saber que la Madre está a nuestro lado. Le damos la bienvenida a todas y a todos los que nos escuchan, a todos y a todas los que nos ven a través de la www.radionatividatv.com, a todos los que nos escuchan en cualquier rincón, en cualquier parte. Y les pedimos en el nombre del Señor a que los que se quieran comunicar lo pueden hacer por el 0424-704-1430. Y en la zona norte, sabiendo que reciben la señal, también por el dial 85.7, aquí en el estado Táchira, a los alrededores, 101.7. Podemos comunicarnos también a través del 0276-343-16. Hoy, de una manera especial, como decíamos, celebrando con todos los devotos y con todos los que cumplen año en este día, la fiesta de María Guadalupana. Quisiera, de una manera especial, unirme a todos los devotos, unirme a todos los cumpleañeros y rezar un Ave María, rezar un Ave María de la manera como lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo y lo meditaremos en este Evangelio de Lucas, donde se encuentra contenida el fundamento bíblico de la oración mariana. Les invito a que conmigo repitan el Ave María, rindiéndole una rosa fresca, especial a la Madre del Cielo. Y les invito a que lo hagamos de esta manera. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita, tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos gracias, María, por estar a nuestro lado. Vamos a un corte y nos deleitaremos con una alabanza que tenemos preparada para darle gloria al Señor. Estás en sintonía de Radio Natividad. Con tu programa, Tengo Algo Que Decirte. Regresamos con ustedes, queridos amigos. Estos amigos, ubicándonos en lo que habíamos quedado la semana pasada, hablábamos de que somos invitados a ser verdaderos amigos de Jesús. Y el Dios Providente quiso que llegara a nuestras manos para compartir con ustedes una bonita historia. Una bonita historia que, entre otras anécdotas, quisiera comentarles. El que editó este libro es quien fue mi director espiritual cuando fui seminarista franciscano, el padre Fray Pedro Bonamasa, de los franciscanos de aquí de Palmira. Y me dio satisfacción que él haya recopilado una serie de cartas que un sacerdote escribió a su amigo sacerdote. Y me conseguí ahí una historia que nos ilustra, que nos resume, que nos sintetiza lo que compartíamos la semana pasada de ser verdadero amigo de Jesús. Y les voy a compartir un pequeño párrafo de esta carta. Dice que hay una universidad en Houston, Texas, que enseña filosofía y teología atomista de Santo Tomás de Aquino. Está regentada por los religiosos de la regla de San Benito y se llama Universidad de Santo Tomás, como se llama nuestro seminario, donde se forman los sacerdotes según el corazón de Dios. Y él hace referencia, porque el día que él escribió esta carta es el día de Santo Tomás de Aquino, de Santo Tomás de Aquino y hace referencia a él. Y entonces nos cuenta que allá en Texas, en Houston, está este seminario, pero él quiere hacer alusión a la amistad, a un amigo y nos cuenta lo que sigue a continuación. Dice, en Texas también hay un hombre muy famoso, lo podemos buscar el nombre por YouTube para convencernos de que esto que nos está narrando en esta carta del sacerdote es veraz, es una anécdota. En Texas también existe un hombre muy famoso, que es una leyenda del golf y que jugó en las décadas de las 30 a los 50. Hay algunos que llegan a decir que ha sido el mejor golfista que haya existido. Su nombre es Ben Hogan. Una noche cuando Ben Hogan regresaba del campeonato de golf, tuvo un terrible accidente automovilístico. Chocó de frente contra otro auto y casi muere. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero debido a su gran determinación, no solo aprendió a caminar nuevamente, sino que siguió ganando cuatro campeonatos abiertos en los Estados Unidos y otras competencias mayores. Dice el sacerdote, tengo un amigo norteamericano que creció en Texas desde que era adolescente a los 50 años y desde esa época ha estado jugando y su héroe es Ben Hogan. Durante su vida había leído todos los libros sobre Ben Hogan, su vida, su época, todo su material de instrucción. Finalmente un día ocurrió lo que él soñaba, lo que él anhelaba. Este amigo mío estaba en Fort Worth, Texas, en un viaje de negocios y lo invitaron a almorzar a Colonia Country Club. Allí conoció a Ben Hogan en persona. Esto sucedió en junio de 1991, casi 40 años después que mi amigo había oído hablar por primera vez de Ben Hogan. Ahora él estaba sentado junto al maestro de golf. Estaba escuchando cada palabra, totalmente impresionado de estar en presencia de la grandeza del golf. Mi amigo casi no podía esperar para contarles a todos sus amigos como también a los que no lo eran. No importaba, lo que él quería era dar a conocer a su amigo emocionado. Conocía a Ben Hogan y a amigos y extraños les daba igual contar su experiencia. Les decía por espacio de 45 minutos que él había estado con Ben Hogan en persona. Esta historia a mí me fascinó y yo dije, uy, resume, resume lo que compartíamos la vez pasada. Y decíamos, meditando el capítulo 1 que hemos iniciado, como hemos dicho, iniciamos el capítulo 1, iremos recorriendo los 24 capítulos del Evangelio de San Lucas. Y la semana pasada compartíamos los versículos del 1 al 4 y decíamos que San Lucas quiere decirnos en una palabra a través de la expresión teófilo, amigo de Dios, que nos invita a conocernos con el verdadero amigo. Y una vez que yo conozco al amigo, no me puedo quedar callado. Tengo que dar a conocer al amigo. En este mismo capítulo 1 de San Lucas, veíamos que San Lucas trata de decir que los que estuvieron con el amigo lo transmitieron y que él a su manera, diligentemente, quiere dar a conocer a este amigo para que también él sea conocido. Nos preparamos en el segundo segmento para adentrarnos en la palabra que el Señor tiene preparada para hablarnos al corazón. Vamos a un corte y nos delitamos con una alabanza al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Seguimos con Tengo algo que decirte. Al momento de regresar, les comparto que ayer, como tercer domingo de Adviento, Domingo de la Alegría, me venía una canción que nosotros compartíamos en nuestros grupos de oración e invitaba al gozo. La canción dice, algunos de mis contemporáneos deben recordar, creo que todavía se canta en algunos grupos de oración y dice, gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos, gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos, gozaos, gozaos. Hay esa invitación, hay esa invitación a gozarnos en el Señor porque hay una razón. Se va a ser presente dentro de pocos días el Dios de la alegría, el Dios que nos devuelve la alegría, el Dios que es la alegría en persona, el Dios que como niño nos transmite la ternura y la alegría. Como lo venimos haciéndolo y como hemos tratado de caminar con ustedes, vamos a ponernos en la actitud de oración a la manera de este programa. El primer paso que hacemos es reconocer que estamos en la presencia del Dios vivo y verdadero, que el Dios vivo y verdadero manifestado en nuestro Señor Jesucristo nos mira a los ojos, nos llama por nuestro nombre, pronuncia nuestro nombre y nos quiere decir algo al corazón. En esa actitud de oración, preparándonos para escuchar la palabra, abriendo los oídos de nuestro corazón, vamos a disponernos a que Él nos hable y le decimos, Señor, habla, Señor, que tu sierva escucha, pronuncia, Señor, nuestro nombre. Queremos escucharte, queremos escuchar lo que tú quieres hablarnos al corazón. Gracias, Señor, por esa palabra que tienes preparada, que esa palabra germine en nuestro corazón, que esa palabra nos haga testigo de tu presencia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, continuando con el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, vamos a leer la continuación que sería el versículo 5 de San Lucas, capítulo 1, hasta el versículo 25, que nos anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Como sabemos, Juan el Bautista es uno de los personajes principales de esta celebración de Adviento. Nos dice el Señor en su palabra, hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Advías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según la costumbre sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a que pondrás el nombre de Juan. Será para ti gozo y alegría. Muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿En qué conoceré? Porque soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió, Soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, te vas a quedar mudo, y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de su demora. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió a su mujer Isabel, y se mantuvo oculta durante cinco meses. Y ella decía, Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi vergüenza y mi oprobio entre los hombres. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a un corte, y nos deleitamos con una alabanza al Señor. Nos disponemos a escuchar Tengo algo que decirte con Ángel Varela. Cuando son las 4 y 31 minutos, en Radio Natividad, los que deseen comunicarse lo pueden hacer a través del 0424 704 1430 para su mensajería. Damos gracias a Dios y en esa actitud de oración queremos compartir esta vivencia de una pareja de esposos de Juan el Bautista, que como hemos dicho, es uno de los personajes principales de esta celebración de Adviento y Navidad. Los estaremos escuchando en reiteradas oportunidades. Hoy el Evangelio también de la liturgia pues nos va a hablar de Juan el Bautista. En el versículo 5 dice que hubo en los tiempos del rey Herodes empieza de esta manera ubicándonos en un momento, en un momento de la historia, en un lugar. Nos gozamos porque nuestra fe no está fundamentada en un cuento. Nuestra fe no es un mito. Nuestra fe no es una leyenda. Nuestra fe está fundamentada en el Dios encarnado que entró en la historia, en un lugar preciso, en un momento preciso. San Lucas nos está queriendo decir que nuestra fe firmemente no se apoya de la nada, como algunos que rechazan a Dios llegan a decirlo. Nosotros sabemos que nuestro Dios entró en la historia, el Dios que se encarnó y el Dios que rompió la historia y convirtió la historia en el antes y el después. Su presencia y su acontecimiento es tan extraordinario que ha sido el único en la historia que ha roto y ha hecho de que de ahora en adelante caminemos en su presencia, en medio de Él, porque Él habita en medio de nosotros. Es bueno saber y estar claros y conscientes de esto. nos continúa diciendo que había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Adías casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Nos hace referencia a que era sacerdote. La manifestación es en el templo. O sea que la experiencia de Dios no es que nace, aparece, sale de la nada, sino que es la continuación de una promesa. El sacerdocio que se crea en el pueblo hebreo, el sacerdocio que se crea en el pueblo judío, la promesa de la bendición viene de la continuidad de la promesa. Es el Dios que se mantiene fiel en la historia y llega y se manifiesta y sigue anunciándose en sus sacerdotes. En los que custodian la palabra, en los que anuncian la palabra, en los que transmiten y cuidan la palabra. Nos dice que estaba casado con una mujer también de descendencia de sacerdotes porque el sacerdote se tenía que casar con una hija de un sacerdote. Nos dice la palabra algo extraordinario y quisiera que hermanitos que están atentos escuchando oigan lo que viene a continuación. Dice que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin mancha, sin tacha los mandamientos y los preceptos del Señor. San Lucas nos da como unos piropos, les da unos piropos, les da unas alabanzas, les da una grandeza con las palabras y quiere decir que eran hombres justos y fieles a la palabra. Después de haberle dado estas alabanzas, estos piropos, va a decir que tenían como dos limitaciones. Dice que no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran ancianos. Estos hombres que eran y esta pareja que eran justos y eran fieles a la palabra de Dios tenían una dificultad y sufrían y vivían avergonzados porque en la concesión del pueblo de Dios antes de Jesús en no tener hijos de verdad que era una deshonra, era una vergüenza y máxime que fuese un sacerdote que no tuviese descendencia. se puede decir que ante esta fidelidad a la palabra ellos querían cumplir todos los preceptos de la palabra de Dios pero se conseguían con uno que no podían cumplir pero no por culpa de ellos y sufrían porque entonces si nos es culpa nuestra es culpa de quién en el primer libro de las sagradas escrituras en el capítulo uno del Génesis en el versículo veintiocho nos va a decir el Señor en su palabra lo que le preocupaba lo que le inquietaba a Zacarías si yo quiero ser fiel al Señor ¿por qué no puedo serle fiel en este mandato del Señor? dice el versículo veintiocho del capítulo uno del Génesis y los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sometanla para Zacarías y para su esposa era fuerte saber que como fieles a la palabra de Dios no podían responder a este mandato había como pudiéramos decir como una maldición si nosotros servimos al Señor ¿por qué no podemos dar continuidad a la vida? cuando se casaron nos podemos imaginar a esta pareja se casaron gozosos esperanzados en la promesa de Dios esperando su hijo esperando su descendencia esperando continuar con una familia anunciaban la palabra meditaban en la promesa de Abraham él como sacerdote en la sinagoga anunciaba una y otra vez la palabra y ponía los casos de Abraham el caso del nacimiento de Samuel el caso de Sansón y se iba alentando meditando en la palabra y decía no importa que por ahora no tengamos un hijo pero el Señor como hizo con Abraham lo hará con nosotros pero ¿qué pasó? iban pasando las semanas iban pasando los meses iban pasando los años y el hijo no aparecía iban pasando nuevamente el tiempo y el corazón se iba enfriando se iba endureciendo y se iba perdiendo la fe al irse perdiendo la fe ¿qué pasa? entramos en incertidumbre viene la duda y ya escucho la palabra o anuncio la palabra pero ya es una palabra vacía ya es una palabra hueca ya es una palabra que pudiéramos decir no me dice nada porque yo no la experimento porque yo no la vivo en el próximo segmento segmento que seguiremos compartiendo y vamos a un corte para animarnos con una alabanza al Señor estás en sintonía de Radio Natividad con tu programa tengo algo que decirte cuando son las 4 y 45 minutos los hermanitos que quieran entrar a comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del 04 24 704 14 30 como decíamos la pareja de Zacarías y Isabel cuando se casaron gozosos esperaban esperaban en la promesa del Señor esperaban de que se cumpliera esa experiencia vivida por Abraham y vivida por otros hombres y mujeres en la historia de la salvación sin embargo como compartíamos iban pasando los años iban pasando los años y se iba enfriando el corazón iban haciendo la incertidumbre iban haciendo la duda ¿dónde está el Dios de los imposibles? Zacarías seguía anunciando a un Dios que todo lo puede al Dios de los imposibles pero ya no esperaba ya no esperaba que ocurriera el milagro porque ya era anciano su esposa era anciana él seguía haciendo su petición él seguía clamando a Dios pero ya no esperaba esto me trae al recuerdo un cuentico bien especial que nos dice que en una época que había un sol tremendo una sequía tremenda el pueblo se dirigió a su sacerdote a su párroco y le dijo que había que hacer algo para que el Señor mandara las lluvias para que mandara las lluvias y se pudiera cultivar la tierra y poder tener el fruto necesario el sacerdote el sacerdote le dijo pues lo vamos a hacer clamemos al Señor que el Señor responderá se empezaron a reunir un día dos días y así durante varios días de repente la gente empezó a inquietarse y a murmurar que dónde 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 está la respuesta al Dios que le estamos clamando de repente el sacerdote pregunta quién trajo un paraguas nadie nadie había traído paraguas y por qué nadie trajo paraguas porque nadie esperaba que lloviera a veces le puede pasar a cada uno de nosotros como cristianos esta experiencia de de Zacarías nos puede estar pasando alguna situación que nos hace dudar nos hace caer en incertidumbre dudamos de las promesas del Señor podemos estar atravesando por una situación que nos causa vergüenza sentimiento de culpa y podemos estar hablando de Dios podemos estar anunciando al Dios vivo y verdadero pero no le creemos podemos estar repitiendo su palabra anunciando al Dios de los imposibles pero no esperando a que ocurra una gran manifestación de su presencia continuamos con la palabra que nos dice sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo le tocó en suerte según el uso de su servicio sacerdotal entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso quisiera detenerme en este momento en esta parte en el versículo 10 dice toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso hoy me gozo en el Señor saber que la iglesia como madre y maestra ha ido siendo guiada por nuestro Señor cumpliendo con su promesa nos ha acompañado como acompañó al pueblo de Israel y de una manera especial desde que se invitó se convocó se constituyó este encuentro de todos los obispos y cardenales en el concilio Vaticano II quedó plasmado de una manera más concreta para nuestros tiempos modernos la participación del pueblo de Dios del sacerdocio común del pueblo de Dios porque durante mucho tiempo el pueblo de Dios quedó como afuera oraba pero afuera oraba como distante del Dios vivo y verdadero y de una manera especial estamos viviendo este momento donde el sacerdote consagrado llamado ordenado junto al pueblo que lleva el sacerdocio común que tiene la dignidad del sacerdocio común trabajan juntos para la construcción del reino de Dios sacerdote ministerial con sacerdote por el bautismo son constructores del reino de Dios es bello saber que como lo decía el Señor nos guía el Señor nos conduce démosle gracias al Señor porque hoy podemos trabajar juntos nos vamos preparando y en esta preparación para ir terminando el programa vamos a un corte musical y en dentro de unos minutos continuamos habla Señor que tu siervo escucha seguimos con tengo algo que decirte damos gracias al Señor por haber permitido reunirnos una vez más con ustedes con la bendición del Dios de Israel con la dirección del Espíritu Santo con la protección de la administradora María de Jerusalén agradecemos al Dios vivo y verdadero por habernos dado esta oportunidad esperamos conseguirnos nuevamente el próximo lunes si el Dios bueno lo permite continuaremos meditando el capítulo uno del Evangelio de San Lucas nos seguimos gozando en el Señor feliz tarde ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del Maestro para escucharle un saludo un saludo un saludo